¡Gracias! 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 ¿Cuál fue la sorpresa al oír una voz ruda con un ¿Te voy a matar, Magón? Del padre fue la reacción, cogiendo una maceta que lanzó con ganas ciertas Dejando al pobre muchacho, Budito, cachondo? ¡Muere! ¡Más su espíritu de tuna sigue vivo hasta hoy en día! ¡Por eso, al salir la luna no hay como alma de tuna o de tunería! y escuchen a esta atuna de Valencia de la capital ya enamorada que solicita discretamente. Si oye una canción de amor bajo su balcón, no tiene una flor bueno, no tiene una maceta mejor dicho, sino arrojen una flor ¿Dos ustedes? ¡Piso! ¡Piso! La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. La ventana, cara de menor, la luna da, el lucero que se alumna, lucero de la mañana. Bien, pues, para darle una nueva misión, el GEMAD, un superior del Ministerio de Defensa, dijo, lo vamos a llevar a Afganistán para que dé mamar a los jovencitos niños afganos y no mueran de inanición. Y allí fue, estuvo, creo que fueron ocho meses, nueve meses, y conforme amamantaba, más gordas le crecieron los pechos. O sea, yo quisiera que, antes de que nos vayamos, bajase el cabo primero y, desabrochándose su blusa, ustedes debajo de cada asiento tienen una pequeña tacita, ahora la buscan, la hemos comprado, tacita china, al lado de mi casa, Julito, y el cabo primero pasa dentro de los pasillos a borrar a su pecho y apretándole le dará, para que ustedes tasten un poquito, a ver si le gustó. En fin, nada, quiero también decir que a lo largo estamos esperando que llegue en cualquier momento alguien que siempre nos ha acompañado en todas las representaciones, alguien a quien tenemos mucho cariño y me darán la señal desde aquí, por favor, cuando venga, quiero que varemos todos, nos pongamos de pie y recibamos, con un fuerte aplauso, a la enfanta Elena, que es de ese palco ahí, que es el palco. Daremos paso a cierta composición, bueno, canción solista, van a disfrutar de nuestros dos solistas, han ganado merecidos premios a lo largo del mundo, y bueno, es una canción que ya se ha cantado, pero vamos a darle un toque especial, les gustará. Morucha. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Marta de Valencia. Muchas gracias, querido público. A Marta de Valencia. 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 Es un cantar, es como un niño de alegría, y el sol es orgulloso que te da tu perdida, y llegan al mercado de la ciudad. Y llegan al mercado de la ciudad. Es una grita de la bóriquera, ¡sí! ¡Qué triste! ¡Llorando así! ¡Llorando así! ¡Llorando así por el camino! ¡Llegrana de Boringé, mi Dios querido! que será de mis hijos y de mi hogar, moriré. La guerra de Belén, la que alcanza, el gran cojero, la volatilada de los pares, ahora que tú te mueres, tú te sale, no hay gente grande, yo también. Aunque que te cante, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. ¡Dejame cantarte! Bueno, siempre que vamos a los certámenes, siempre que vamos a los certámenes, pedimos siempre, pues vamos a ver si buscaos algún premio, al menos para hacerlo bien, el pasaclas en la ronda, o en simpatía, en este caso yo. Siento ser simpático, pero nunca lo he conseguido, pero bueno, eso da igual. Pero es que nosotros no buscamos ningún premio, porque el premio lo hemos tenido esta tarde, al ver todo este auditorio abarrotado de gente, gracias a ustedes. Y por eso tengo esta canción para ustedes. ¡Vamos! 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 daré sus las sombras femellitas, escucha atentas de gloriosa emoción. Olas de ronda de la alegre juventud, cabezas de todo su sabeduría y cruz, la niña está arriba con el alcohol, y en su lluvia se desplaza la donación. Olas de ronda de la noche guardará, con un recuerdo que jamás devorará, la tuya tira que limpia de un mujer, y no suspires que pronto devolver. Y con esto nos vamos, se termina, gracias por haber venido. ¡Viva la cuna y a un patona! Olas de ronda de la alegre juventud, cabezas de todo su sabeduría y cruz, la niña está arriba con el alcohol, y en su lluvia se desplaza la donación. Olas de ronda de la noche guardará, con un recuerdo que jamás devorará, la niña está arriba con el alcohol, y en su lluvia se desplaza la donación. Olas de ronda de la alegre juventud, cabezas de todo su sabeduría y cruz, la niña está arriba con el alcohol, y en su lluvia se desplaza la donación. Olas de ronda de la noche guardará, con un recuerdo que jamás devorará, la tuya tira que limpia de un mujer, y no suspires que pronto devolver. Olas de ronda de la alegre juventud, cabezas de todo su sabeduría y cruz, ¡Aplausos!